El partido se ha iniciado Nosotros venimos por el partido de Rupanco en la cancha número 5 Un poquito más tarde La pelota va y viene, cuidado Estamos muy mal aquí ubicados Ahora sí que estamos en vivo Atención al tiro libre que corresponde a Sabino Aguad Recién estamos en vivo, recién empezamos a transmitir el partido Los jugadores nos permitieron hacerlo antes Atención con este tiro, jugada peligrosa Se viene el centro Mirando para quién ceder A portería el tiro Saca la pelota En equipo entonces de quién Los rebeldes atacan ahora La pelota que va a portería Y Laura Cazá perdiendo al final Vladi casi lo hace Estuvo a punto ahí Después tenemos en la cancha número 5 Ahora sí estamos en vivo Saca la pelota de equipo Los rebeldes Se cruza muy bien allá al fondo Sabino Aguad La pelota la va sacando por acá Cuidado A picar solo en punta Allá al frente El número 11 Marín Buscando El trigo de buscar su máximo apogeo Y tratar de grabar el partido lo posible No meterse a la cancha Porque el espacio es muy inseguro No tiene una base sólida Lamentablemente Montoya Montoya tocando arriba para quien ahora Cuidado Esas pelotas están en la cancha Los rebeldes vienen ahora Ávila Acompaña a la jugada El número 11 Marín La pelota que va al vacío Prácticamente No sirve aquello Acá al público Corresponde nuevamente A quien ahora Sabino Aguad No le crea No hay un espacio suficiente Para grabar acá Lamentablemente El arquero va a llegar Y va a sacar la pelota En el fondo saca esa pelota El número 6 Miguel El gringo sacó la pelota El número 6 Miguel Lateral que corresponde Rebelde Tiro libre Atento a la jugada Ahí está colocada la pelota El tiro de esquina Bala de cuadro El número 10 Ávila Cuidado que se anticipa Y al fondo el 16 Para el cabezazo Posiblemente Va a picar para acá Número 9 Ahora Atención Cristian Allá va la ardilla Pelota vacío No sirve No sirve aquello Va a sacar la pelota Definitivamente El equipo Reverde Están empatando todavía Cero a cero Ahí toma la pelota El número 3 Morales tengo entendido El que va a sacar la pelota Es Morales El número 3 ¿Ustedes saben lo guato O del equipo verde? La pelota viene recibiendo El sector del medio Se viene por acá Ávila Podría ser tarjeta Ahí para ese hombre El otro partido Con Sira Solamente Cristiano Libre Resentido aún Ávila Se viene ahora El equipo Reitero Para sacar la pelota Mirando para el que se den El segundo partido Es el que interesa El segundo partido El segundo turno Arriba el pelotazo Atención con esta Se acerca el equipo azul El gringo saca la pelota El número 6 La pura cara La tiene quien ahora Es el número 7 Vargas Quiere pasar Allá al frente Vladimir No puede ir Vladimir Intenta Marín Muy bien Ahí saca la pelota El número 4 En defensa Para Sabino Guad De allá Venía con la pelota En pocas palabras El número 14 Me está faltando El 4 y el 14 Sabino Guad Para poder nombrarlos A manos de los oyentes El 14 Y el otro No me acuerdo Cuál fue el número Que dije El número 4 Para completar Rubén El número 14 El 16 Es Oscar Tengo entendido Porque no está el 10 Para eso de tan rápido Escribirlo No sabía lo que estaba haciendo La fíldora Intentaba el número 5 La pastillita Pastillita Micromane El número 5 Me refiero Me refiero Al jugador Vergara El número 5 También otro Vergara Pelota que va buscando Aquí en ahora Sacó la pelota De equipo nuevamente El número 10 Arriba Para el equipo De rebelde La pelota Que la tiene ahora La va reventando Como puede El número 4 Esta serie De platino La pelota No está en la cancha Porque se va afuera Porque hay un número Resentido Caído del equipo De rebelde Ya volvemos Aquí la pelota La va sacando Nuevamente El equipo De quien ahora Cuidado Está muy estrecho El espacio Pido disculpa La pelota Saca el equipo Entonces De Santa Fe Ya viene Quien es Pacheco Camiseta Va en la espalda Pacheco La cruza la frontera Pacheco Pacheco Viene Pacheco Va La 11 Para acá No me lo siga Tengo la atención Vía para quien Para Vargas Saca la pelota Los rebeldes Los rebeldes Que se vienen ahora Por el sector del medio El tratacolores Va con la pelota arriba El número 3 En forma sólida Tomando la pelota arriba Me refiero al tratacolores A Parra Parrita Se las mandó Parrita En esta jugada personal Valencia Continúa Estoy en un cerro Prácticamente grabando Y es complicado Grabar desde acá Es como grabar Una cota No, no es que esté en un cerro Lo que pasa es que Ando mal por ahí La base Para eso me corro más Ya en el segundo tiempo Para poder buscar Adentro ya me estaría Tienes que meterme En la cancha Si estoy en el límite Y al frente No puedo Por la sencilla razón Que el sol me molesta Y no se juega Con el lunes Hasta que jurezca No se puede jugar Hay interrupciones En la jugada 14 minutos Serían o menos No sé Empezó justo A la hora El partido Empezó justo A las 4 Para eso ¿No? Sí 14 minutos En una prefijada Fue increíble Se prefijó Y ya al final Viene a las 5 20 más o menos Va a ir a los minutos De espera Lo puede hacer A las 5 En punto La final No Porque en ningún partido Empieza la hora prefijada Siempre hay un minuto Y se van atrasando De una otra manera Pero después viene El norte oficial Cuidado Que molesta Que hostiga en el fondo Marín Marín que no puede La pelota La viene De nuevo Luciendo Separra Con golpe de cabeza Sabino Que la tiene por acá Número 7 Vargas Cuidado Cuidado Sigue para acá El número 9 Hombre en punta Vladi Vladi viene Vladi va Vladi va Vladi busca el gol El pase atrás Atención Píldora Humana La ardillita Le pegó Lo levó La primera llegada Con técnica Ahí está Para defender Para tomar la pelota El arquero rival Me refiero El arquero ahí De Los rebeldes El número 1 Fue el último que llegó Ahí sí que estamos Hay que luchar Contra la naturaleza A veces Pero bueno Ya estamos acostumbrados A esto Parra también Igual que el 13 El 13 también es Parra ¿No? Ahí sacan gotas murales A mí Parra dijo Que era el 13 ¿Quién me lo dijo? El número 13 La pulga Tómica La pelota La viene por el medio Le alcanza a rescatar El equipo de rebeldes Atención En defensa Voy yo primero Ahí se viene El momento El número 2 Ahora ¿Quién es? Pacheco Saca la pelota El equipo Los rebeldes Contreras El arquero De Rebelde Entonces Contreras Devoto De allá al fondo El número 4 Que es Vareta ¿No? Entonces Contreras ¿Cierto? Luciano Contreras Ya Contreras El arquero El número 1 De rebeldes No lo tenía Amables oyentes No lo tenía Por eso Tengo que pedirlo Porque llegó A última hora A firmar Y yo ya estaba Tenía que firmar El partido Y ya me estaba Trazándolo Lo necesariamente Posible La pelota La va sacando Por acá Nuevamente El equipo De Todavía no digo Caneta arriba Ahí pega Para rato Todavía Aquí en la liga Esto recién Está comenzando No desesperarse J.J. Vamos a ver Qué pasa con esto Que sigue No Cuidado La pelota La tiene Sabino Aguates Y en el fondo Vareta Intenta Por acá Viene Pablo El número 14 Pero primero Que todo Apareció El arquero Ahora sí El arquero Atención Sabino Aguates El portero López Tengo entendido ¿No? Claro López Sacó la pelota López El portero Ahora sí Que me chupé Vladimir No puede El número 11 Intentando picar Con la de cuero Vladimir Vladimir Que fue imposible Que llegase Estamos ya En 17 Para 18 Minutos De partido Del segundo Del primer tiempo Quiero decir Allá Yosaque Lateral No pasa nada Todavía Va a sacar La pelota El equipo De Sabino No De los rebeldes Los rebeldes Saca la pelota Ya que rato Por acá La controla Noventa El equipo Los rebeldes Atención Todo viene Para el equipo Los rebeldes Mediante El 10 Ávila Atrás Buscando A Parra Tengo entendido ¿No? Otro hombre El que llega En forma furtiva Y rápida Puede picar Por acá Buscando Ávila No obstante Llega Montoya Montoya ¿Para quién? La pierde La gana El equipo Sabino Aguates En el mismo campo Acá viene ¿Quién es El jugador Vareta? Venía por acá El número 4 Quere callado Porque era Valencia El apellido No quise cometer Una tontera Es decir Un nombre Que nada que ver Un paso en profundidad Ahí del número 15 ¿Quién es? Por favor Si es el turno Que no lo tengo Lamentablemente Sabino Aguates Del Pino ¿Es junto Todo o es todo junto? Del Pino Del Pino Entonces Camiseta El número 15 Y ahí lo estoy conociendo Todo ya Del Pino Entonces Anotando Lo que es Del Pino Con la camiseta Número 15 Y ahora ya en vivo Sacó la pelota Del portero Más allá Mita la cancha El arquero Barra La saca Barra La pelota Ahora que no está En la cancha Ahí saque el lateral El lateral Ya viene Todavía no Hay un empujón Hay un empujón No sé Que habrá visto El referí Yo seguí la maniobra Nomás Pero bueno Se toca el rostro Pero no se ve la falta Lamentablemente Y a María No, nadie quiere la pelota Ya volvemos A este gran partido De fútbol Donde están empatando Todavía 0-0 Donde hemos ya llegado Un minuto Casi 20 de partido No, señor El turno Más o menos Porque me son justo A las 4 17 minutos y medio Ahí hay Leinman Yo pensaba que no había Leinman Atención con esta hora Saca la presa El abuelo El abuelo está en juego Sabina Guadal Que la quiere retener Barra sale jugando Ávila Rubén Sabina Guadal Que se viene Rubén Al lado tenía La presencia libre Del número 4 De Valencia ¿Qué pide acá? ¿Qué pide acá? ¿Quién le va a ayudar A Valencia? Molesta El sol Va Valencia A sacar la pelota En el saque de banda En el saque de costado Nosotros venimos Al otro partido El partido Al fondo El que sea Juega la cancha Número 5 Ávila En todo terreno Por acá viene Ávila Cuidado Apareció Arquero López Con colores Como El rojo Independiente Dani Dani Atención No Le pegó desviado Ahí el número 9 Cuando encaró Dale 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 Cámbien el balón Cristian ¿Cuánto es el número 9? Leiva Cristian Ponce Cristian Ponce El Cristian Ponce Entonces Aquí está el otro balón Ponce El 9 Cristian El hombre que intentaba Atacar E hice con la pelota Arriba Hay tiro libre de esquina Definitivamente Va la pelota Vladimir No Esa que de meta Claro Esa que de meta Nada más Tiene que ratificar Aquello Esa que de meta La saca Viene el número 5 Arriba Vergara Trata de sacar el centro Igual molesta Hostiga Ganó Raya de Cal Ay, ay, ay Justo, justo Se cruza un hombre Parra Tengo entendido Que la divina No, no era Parra En este instante No estoy seguro Si la Parra O no era Parra Bien Aparece por allá Valencia La tiene Sabino Cuad Allá al frente Va el 16 Ese es Oscar Oscar ¿Cuánto la pilló De Oscar el 16? Ah Pizarro Pizarro ¿Quién dijo Pizarro? Ah, Oscar Pizarro Como el peluza Pizarro Pizarro nomás A secas Esta es la cancha 4, ¿no? Sí Cancha 4 Porque ya Cuidado Es la única cancha Que se está jugando Parece, ¿no? En las 5 No se está jugando Nada, parece El único partido No más La bola ¿Quién la tiene ahora? Cuidado No hay que preocuparse La pelota ¿Quién la tiene? Las cosas están bien hechas Vergara Atención con esta Pelota que va Por el costeo de izquierda Derecho Ávila Suárez Sí, cruza muy bien El número 4 A tu Valencia ¿Qué es Suárez? No sé Ahí va el portero López Continúa por acá Pacheco López Pacheco La pelota viene en el medio Ahora Atención Que sí, que no Un defensor Que saca la pelota Ahora inmediatamente Para acá Continúa la pelota Con el 2 Para Pacheco La pulga atómica Cuidado con esta Saca la pelota Parra Ah, el otro del 19 De los rebeldes Que era Gutiérrez Tengo atendido El 19 Gutiérrez Claro El hombre que aparece Ahí también en defensa Para retener Las marcas De los jugadores De los jugadores Rivales Radimir 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 Si pasa puede ser Busca la cara Raya de cal Saca la pelota Por acá Vareta Vareta en defensa Por acá la tiene nuevamente El equipo de rebeldes Para el 3 de 17 Un rebelde Tengo atendido ¿No? ¿No se sabe quién es? Cambio Cambio Vamos a ver No tiene ni ese día Se dice que se dice Orejas con puré Claro que tiene El tipo de puras papas No escucha Depende de la papa que sea Ahí se va Vamos a ver quién va a entrar No me percaté ¿Quién es esto Por el Sabino Guat? ¿Tiene el Sabino Guat? ¿Ah? ¿Y qué número tiene Carlos? ¿El 10? Ah, Carlos Osorio El número 10 Sabino Guat Carlos Osorio Lo tenía Gracias, señor Señor de los cielos Atención con esto Tres veces no me cobra Tres veces no le cobra Ahí está El número 19 Quedó con deuda El chico Gutiérrez, ¿no? Chico Gutiérrez Está reclamando Porque tres veces no le cobraron Tres veces no le cobraron Tres veces no le cobraron Pensé que venía a cobrarme Una plata que le debía Dios mío Me asusté ¿Cuándo? Si no lo conozco Estaba como la mina Que estaba arriba del auto Del muerto Reclamándole por su trabajo No esto es más en detalle Es que lo vio, lo vio La pelota va sacando Por acá el número 3 Ahora, cuidado Viene por acá Morales Morales Parra Arriba el pelotazo largo No hay ninguna consecuencia Que valga López Ya juega López Pelota que llega ahora Por el medio La recibe siempre El equipo Y ahí se viene Con todo arriba Pacheco Ya hizo el cambio Pacheco Que rato Pelota que va por los aires Revienta Parra Forma de rechazo Ávila seguramente Vamos a mitad de la cancha Qué buen pase ahora Cuidado Con el arquero López Abajo va Y consigue tomar la pelota Bien López Porque era complicado El tiro ahí Del número 7 Que tampoco lo tiene De los rebeldes El que le pegó el marco A ver si es el 11 No, el 11 sería Marín Marín Entonces sería el 11 Cuidado Aquí está el problema Del tipo de que aquí está en altura Por eso se va un poco Arriba la cámara Pero después va bajando A medida que la capelón Oye, no está No hay ninguna base Que permita hacer algo mejor Ni siquiera traer un banco Para poder ayudar esto No, porque no hay espacio Pero aquí se mejora todo Cuidado Atrás el defensa Para acá la pelota La va sacando La mente del jugador Morales Seguirle Morales Cuidado Tocando arriba Para el cholo Ahora cocinante arriba Qué buena Por acá viene Cristian Ponce Cristian Ponce La saca un defensa Cristian Ponce Que insiste No alcanza de llegar A esa pelota Quedó con las ganas Con el deseo Cristian Ponce De poder llegar A hacer algo La pulga atómica La pulga atómica Atención Seguirlo Cuál que viene No El número 15 Le hizo el cambio Al arco Al arco Compadre Afuera nomás Delfino Le hizo el pase Pero no llegó El número 5 No entendió La jugada Podés Vergara Estamos llegando Ya a los No sé Casi 29 4-29 Estamos cerca Del primer tiempo Que finalice No sé Si en la cancha 5 No hay nada Arriba fue el pelotazo Hay una falta Acá hay tiro libre Atención Está colocado Ya en defensa El equipo De Sabino Ahora va a defender Porque Rebelde Es el equipo Que ataca ahora Se viene Rebeldes Sabino Y saca la pelota Acá el pelotazo Está gritando Cuidado Vladimir Acompaña El número 10 Arriba Pero estaba solo Allí está el zurdo Le pegó a Redepiso La pelota Saludando El segundo palo Se va afuera La hora Quería entrar El número 10 El jugador Osorio No estaba Osorio Pero ahora sí Está Osorio Le pega al marco Y por un pelo Que se va a poner La pelota Lo va sacando El portero La sacó Ya que rato El cancerbero El negro El negro viene La pulga atómica Abrió la cancha La pulga atómica Allá va Vladimir Bueno Vladimir Ahí siento que viene Por Vladimir Le pueden pocar No Toyito La pulga atómica La pulga atómica Le pegó El marco Está en 0-0 Todavía Estamos llegando al término Señor referista Señor Leinman 28 28 Claro El mío no vale Porque el mío es la hora No puse el kilómetro Por eso yo pienso Que llevaban 30 Qué rato Dos minutos Se atrasaron Nada más No es nada Ávila El gringo Que marca Cuando digo el gringo Me refiero al número 6 A Miguel Girolov Girigol No sé Un pedido muy difícil de pronunciar Por lo tanto Le digo nomás El gringo O Michelle O Miguel El rebelde Se prepara al número 9 Bajo Marquesina JJ Vallejos López El arquero Muy bien López Apareció López Allá al fondo Para tomar la pelota Y sacar a este Efectivamente Esta es la liga Estas canchas Eran maravillosas En 98 En la cancha Se acaba El primer tiempo Partido Entonces va Vladimir Jugando siempre Por las dos bandas Y ahora se ve mejor La transmisión Lo queda A media hora Nomás Y nos vamos A nuestro partido Si Si Por las 5 10 Termina A la 5 20 Tenía razón El turno Ahora Estamos esperando Que el referí Lo hubiera iniciado El hombre Que está ahí En la cancha Tiene que salir Porque es un civil Seguramente El Tata Está en la cancha Carlos La pelota intenta Por acá Corretera Número 10 Ahora ¿Quién es? Oscar Osorio Carlos Osorio El que intentaba Despeja nuevamente El equipo De ¿Quién? Sabino Aguad No Los rebeldes Si Los rebeldes Avanzan ahora Atención Vía para quien ahora Por acá Viene Parita Juega Parita El único partido Que se jugó Fue este Y no había más La pelota Ahora va Comenzando Altura Arriba Nos puede Vladimir Intenta Vladimir Miguel Que es el gringo Que le digo yo La pulga atómica El número 5 Atención Oscar Oscar de la olla No puede avanzar Para el número 8 Lamentablemente No alcanzó esa pelota Ya vuelvo JJ Vallejo El bigote cortés Entonces el número 8 De Sabino Aguad El número 11 Es el 11 Se llama Marino ¿No? Marín Marín va a entrar Con la camiseta Número 11 Entonces en el dorsal Ahí lo quedaremos Atento Porque luego Tenemos que ir A la liga La reina Pero luego Tenemos un partido Ahora 5 20 Arriba viene El pelotazo Ahora fuertemente Atención Con esto Pelota Portería El arquero Soltó la pelota Cuando le pega El número 15 Del pino Del pino Le pegaba La pelota Ahí Y la ola Se va a perder El portero Los rebeldes Que intentan Atención Con esta pelota La gente Que se ríe Se mufla de algo Atención Por acá Solitariamente El número 3 El jugador ¿Quién es? Morales Ya saca la pelota Buscando Ávila En el cargado De llevarse el equipo Al hombro Arriba Correteando El número 7 Ahora ¿Quién era? No puede El número 7 Si puede ¿Quién ahora? La pelota Tiene por allá El número 16 Oscar Está Carlos Osorio Y Oscar Oscar ¿Cuánto el 16? No sé Pizarro De veras Era Pizarro Me lo dijeron ya Cuidado Y ahora viene Por acá el 7 El 7 Valencia Atención con esta El 9 No tiene ni idea No pasa nada Con el 9 Hoy día Jugó mal Atención Corteo de izquierdo Solo con la pelota El número 6 Hernández Le pegó el marco Hernández Y la pelota Ahora que no está En la cancha Cuando Hernández Le pegaba la pelota Ahora Y la bola Que no está En el terreno Bola la pelota Entonces Atención El portero Más allá De la cancha López Atención Atención Conecta con Parra Ahí se se viene Aguante Intenta algo Ahora Viene con la pelota Arriba El número 10 Osorio Osorio viene Osorio va Intenta Osorio Ahora por el costeo De izquierdo Adelantado Ese hombre Cero a cero El partido Cuidado Aquí el fútbol Acá continúa Intentado Ávila Áviles Ávila Villejo No Áviles Es Ávila El número 10 Ávila Ávila Atención Arriba Ávila Cuidado con esta El arquero Bien Cuando López Aparece Abració López La defensa El fútbol Continúa Arriba El pelotazo Ahí De rebeldes De Hernández Pero está En zona Prohibida Porque el arco Está hacia allá López Ahí quedó La situación Del peligro Saca la pelota López Nelgo Pelotazo Rivas La tiene Nuevamente El 17 Ahora Cuidado Vladimir Que buena Brady Cuidado Ahí va El primero Y la buena Que se va afuera Era el primero Tengo entendido Del 9 Ahí de Ponce Impresionante Carlos JJ Vallejo No Fue el número 10 Carlos Osorio El número 10 Tengo entendido Fue definitivamente El hombre Que le pegó A la de cuero Ahí, ahí Achequemos esto De regó mal El número 6 Hernández Y allá va el portero Para tomar la pelota Para recibir Alcán Cerbero Atención Con esta López El arquero Para sacar La pelota López Para retenerla En el fondo Y sacarla Que se yo Arriba López La pelota Llega en el medio La rechaza Por acá El número 3 Que era Morales Cuidado Con esta Ahí sí Va el número 9 Atención El Pichiche Mira vuelta Vuelta entera Hasta ahí nomás llega Porque lo madruga Muy bien El número 3 Morales Le sacó la pelota Haciendo un buen Trabajo Morales El número 3 La vuelve a retener Sabino Guad Siga nomás Dice el referí Solo el 8 No pueden avanzar La pelota viene por altura ¿Qué pasa? No dice nada El referí Cuidado con el número 10 Cachencho Viene Amila Venía Ávila con la pelota Pero no pasó Absolutamente Nada Venía Ávila con la pelota Pero no pasó Absolutamente Nada Amables Espectadores Ahí se va Para sacar la pelota López La saca López El pelotazo viene Bigote El lateral El bigote Venía El gringo Miguel El bigote Sigue La pulga atómica Miguel La pulga Se le escapa la pelota No la puedo retener Cuidado con esta Lleva el número 9 Ahora Pelota portería Y no pasó nada En todo caso Al central Leo Al central Todos los flacos Libre Luego estoy contigo Pelota arriba Aparecen varios A ver que la quiere ganar El 9 Morales Ahí se va entonces El 9 Morales Jugando en este instante Por el otro estado Fuera de juego Venía el 11 Atacando Era Marín Pero ya está En zona prohibida Llegamos a casi 10 minutos De partido Ahí va a sacar La pelota López En alquero Embolsó La sacó un defensor Para acá viene El número 6 Jorge Atención con aquello Allá se va el número 9 Echa el chichón Atención Intenta La pelota al área La media vuelta Ahí está el 7 ¿Cómo se llama? Cuidado No firmó el 7 ¿Cierto? El 7 No firmó De rebeldes Un apellido Turén italiano Cero Aquí cualquiera Puede ser Cualquiera puede ganar El partido de hoy día Son Parejos E imparejos 10 minutos La pelota viene Por altura Atención con esta Salta cada pelota Número 6 Ahí se viene Nuevamente El número 9 Qué buena Ávila 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 Quiere avanzar Quiere colocarla Abrió la cancha Turén El número 9 El 7 Turén La pelota que no está En la cancha Se pierde Ahí saque lateral El partido continúa La pulga atómica Busca el gol El primero Sabino Watt La revientan Sigue con la pelota La pulga atómica Parra Qué buena Cuidado con el 9 Ponce Ponce Plady se hace un costado Ponce no la pierde Jugando de costado Cuidado con ella No puede avanzar Lamentablemente El número 8 La pelota viene Allá al frente Y se va recuperando En defensa Muy bien El número 14 Rubén Solo por acá el 10 Ávila Ávila No puede Ávila No puede Reitero Y la pelota ahora Se va recién Al tiro libre Vamos a ver Quién va a la pelota Está colocado El número 5 Moya En el cargado En el cargado Moya La pelota va por la altura Aparecen varios Atención con esto Por acá viene Nuevamente Turén No La echaron para atrás Cuidado con esta Está el primero El pichiche Viene para el gol El arqueo Llega muy bien El portero López Evitando de forma soberbia La contención El arqueo López Porque ya Era para convertirlo El número 11 Marina Entrada con unas ganas Con unos deseos Con una gran jugada Antigualmente El 10 Ávila Fue increíble Lo que sacaba No se lo perdió Sino el arqueo Muy bien Es arquitecto El caído ¿Cierto? ¿O no? Es el que cerro Que estaría Es arquitecto ¿O no? Sí porque ya se ve Lo lejos La Virgen de Santiago ¿Cierto? El cerro Es arquitecto Estamos muy lejos De la capital De San Bernardo Pobre Poche Amonche De echarme de menos A Poche La otra la vida Por la derecha Está colocado el 10 Se viene por acá Ávila para pegarle La pelota ahora Ávila para pegarle La pelota El centro que va Uy 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 El rebote que viene Turell Lo lejos La quiero Impresionante A lo bravo Sacó esa pelota El fortero Un arquerazo Se llama López Un arquerazo Impresionante López A lo bravo Ese era el gol De Machirano Era el gol Argentino ¿Se acuerdan? Y sacaron la pelota En última instancia Increíble El accionar Todo Ya se están jugando Las últimas No queda mucho Todavía para aquello Recién 14 15 minutos De partido Está comprometido Flavino Aguas En defensa López Lo en mente Salvó su equipo En la contención buena La pulga atómica La intenta retener No la alcanzo a sacar Cuidado con esta Con el 17 Pelota no más Pelota Pelota Viñoro el 17 Ahí viene el portero Para sacar la pelota Ahí va a sacar la pelota El cáncerbero Acesión con esta No hagan línea La va a sacar Todavía no Ya sacó la pelota Cuidado Marín La pelota viene Y va en el medio Atención con esta Ahora es el número 6 Que va a contra golpeadores Ya se viene Nuevamente Hernández Cuidado Ávila Sigue Ávila La recibe por allá Número 6 Ahora atención Hernández El arquero López Que es la figura Del partido Para Sabino Aguas Sacando la pelota El portero La sacó Ya el cáncerbero Ponce Cuidado Al bigote No Tiene que esforzarse Por allá el número 5 No va a llegar No llegó No llegó Imposible Bigote 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 Cuidado con esta Y no pasó nada Y no pasó nada ¿Quién número fue? 9 Ponce 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 Que aparece en forma soberbia Para meterla adentro Y estructurar entonces El 1-0 Lo hizo Ponce Lo hizo Ponce Ponce Un acercamiento electrónico Un acercamiento electrónico Muy cerca Se vio muy bien Cuando esforzó Esforzó para meter la pelota Tuve que hacer un segundo intento Y él le metió ¿No? Ah, por eso se enfocó Pero estuvo ahí La jugada ahí Así en grande salió A pesar de todo Fue grabado el gol Cuidado En buen momento Hizo el gol Sabino Ahí ya se coloca Rondes Entonces Que sí Que no Hernández El cabezazo El rechazo La pulga atómica Ponce Acompaña a Vladimir Sigue, sigue Ponce Vladimir No se atreve Allá va el 10 Atención Voy a gritar el segundo Pelotazo atrás Adelante Ahí va Lovito Y gol 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 Ponce nuevamente ¿O no? La pelota al fondo Y aparece Ponce nuevamente Siendo el pichis Y el bambal Zamorano La jornada Al final salió el equipo Que nosotros Queríamos venir a ver La gente está feliz De Sabino Watt Porque recién ahora El equipo se soltó En el segundo tiempo El marcador está 2 a 0 Vibrante Partido aquí En Huachuraba 10 y Recoleta Atención con esta Estamos llegando A los minutos Bueno todavía queda mucho Que cortar 20 minutos de partido Aldo Hacia para casa ¿No? Fispe Gorgori Atención con esta Cuidado Una palta Acá hay tiro libre Chacho Marcador 2 a 0 Lo está ganando Sabino Watt A la pelota Se va colocando Viñolo 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 La luz del edificio Me molesta Si la miras para allá El sol alumbra Viñolo Arriba el pelotazo Quiero ver ese reflejo Que se ve allá Esa luz que no se alcanza A apreciar por acá Pero bueno Las facciones están ahí Ahí va el equipo De Sabino Watt Que indiscutiblemente La figura Es el arquero López Cuando fue intervenido Lo hizo de forma soberbia López Gran portero Atención con esta hora Los rebeldes que buscan algún descuento Dale negro Dale negro Solo 6 Hernández Hernández Saca la pelota Cuidado El arquero muy bien ahí Para tomar la pelota López Que ha estado Toda la tarde Atenti Atenti al loro El portero Para sacar la pelota Este la saca ya La ola queda en el medio Vladi La pelota muy larga Estamos en la cancha 5-2 Arriba al centro Arriba al centro El cabezazo Atención el negro Y el arquero tocó la pelota arriba Para sacarla Puede ser el gol de la voz de Colo-Colo ¿Puede ser el gol de la voz de Colo-Colo? No, empataron Ah, empataron ¿Eh? No, ahí lo están viendo Los han quitado aquí ¡Lo separe! Van a hacerlo Todavía debo terminó ya ¡Vamos! Atención con esta Continúa nuevamente El equipo Verde ¡Sálele flaco Para que juegue! ¡No! ¡Para que juegue flaco! Atención Que sí, que no ¡Bigote! ¡Mira atrás! ¡Bigote! ¡Bigote! Cuidado Pelota al arco Y el arquero López López Ya sacó la pelota ¡Qué buena! Allá se va aquí en el 10 ¡Cuidado! Carlos Carlos, intenta Va a sacar el centro, Carlos La bola que no está en la cancha La bola que se pierde ¡Negro ahí nomás! ¡Negro ahí nomás tú! Viene Carlos Nuevamente va al tiro libre Carlos Mano Y hay tiro libre El partido ya está entrando Sus últimos instantes Ahí vino la pelota Ya sacó un defensor Cuidado el número 6 Arriba El centro que va Ya saca la defensa Sigo con 5 Se viene el equipo nuevamente De Sabino Guadaponce ¡Qué buena para Ponce! ¡Ponce! ¡Ponce! El arquero tomó la pelota Atención 24 minutos de partido Casi 25 ¡Cuidado con esta! El arquero muy bien López Para tomar la pelota Saca la pelota López Para retenerla López Ya sacó la pelota Ya sacó la pelota arriba Cuidado A picar por allá Nuevamente La pulga atómica Le sacan la pelota Da culpa A la pulga atómica Ahí va el portero Ahora para sacar la pelota Número 1 Contreras ¡Ven acá, bigote! ¡Bigote! ¡Atrás tuyo, bigote! ¡Ahí, guacho! El portero Arriba Viene con la pelota El 10 Perdón Carlos Ávila Buena pelota El número 9 Una mano No resulta que ellos Se equivocan No pueden avanzar con la pelota Sabino que viene No Ninguna pelota puede llegar Falta Ya se vino Solo tres Morales Cuidado con esta Saca la pelota Vladimir Acompaña Ponce Acompaña el gato Ponce Vladimir Vladimir Acompaña al enano allá Solo diez Y está ¡Y gol! El bigote El tres a cero Bigote, 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 bigote Qué golazo, bigote Tres a cero el marcador Sigamos con el partido Los últimos escamaruzas de este encuentro Se va a terminar el partido en cualquier instante Marcador Tres a cero, ¿no? Tres a cero Gran actuación del bigote De Ponce Que hizo dos goles, ¿no? Y uno del bigote Ahí están los tres goles Del equipo De Sabino Va Tico Turén Puro peo El clásico Parece, ¿no? Puro a niñas nomás Se dice en el fútbol chileo, ¿no? Puro a promesas nomás No pasa nada Podría el partido, ¿no? Malo Ningún jugador Es equilibrante Se tenía mucho miedo Mucho respeto Así como está jugando con lo colo Lo veo difícil que el clasifiquen La llala de Libertadores Pero bueno Es el otro campeonato Así que nada se puede decir El otro partido se está confundiendo Ya estamos listos ya con el tiempo reglamentario Y solamente depende de lo que diga el referí Nada más de este partido Atención con esta hora Se viene el equipo De rebelde Es increíble que Chile tiene un país de voces No para cantar voces populares Esos son demasiadas Pero de calidad, de calidad Barito Andávez Lírica a menta blanda Ya tengo tiempo Se ha terminado Se acabó el partido Lo ganó Sabino Aguas Por 3 a 0 La mejor actuación del arquero Qué gran actuación era tuya hoy día Fui todo el arquero Cuando se te pidió Hiciste un partidazo Son las cosas que se dan en el momento Te pasaste Te pasaste Vladimir Vladimir Qué gran jugador Te felicito Te felicito Con tu profesión hoy día Se pasaron los días chiquillos El equipo que hoy día fue ganador Felicidades muchachos Ganaron Ahí están los muchachos Que hoy día ganaron Hoy día se ganaron Un gran partido Hoy día lo ganaron muchachos Lindo el recuerdo Lindo el recuerdo Muchachos Hoy día lo ganaron Lo ganaron El Cienciasino Está la gana cómica Estoy susputada Escuchamos Chai los golos da héroes Oliv ¡No! 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 ¡No!